Pero no se iban a perder, ¿te acuerdas? ¿Cómo están a desnudar? ¿Cuándo se va a ser buena? ¿Muchas se han enfrentado? ¿Muchas no más puedan allá? ¿Muchas no más puedan allá? ¿Muchas no más se dejó formado y solo toman allá? ¿Muchas no más se dejó formado y solo toman allá? ¡Oh! ¡Oy, we did it! ¡I'm so glad that's over! Now I can finally get back to my life Wait a minute, stars this weekend I'll take it amazingly gorgeous, man Looks like I got a hot day I see ¿Qué? No, 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 no. The detective said they identified his car and the follow-home...